Gracias por haberme traído aquí a recordar viejos tiempos. No, 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 este Rafa, pues estamos haciendo remembranza porque este país no tiene memoria y esto lo ven muchos músicos también ya de aquella época. Y bueno, nada, yo pues hago humildemente un aporte para que no se pierda esa memoria, esa historia de la música, bueno, sobre todo en Bogotá, ¿no? Que hemos vivido, nosotros somos costeños, Rafa de Barranquilla, yo soy de Santa Marta, pero pues, bueno. Pero mi mamá es de Santa Marta. ¿Sí? Sí, sí, yo soy Magdalena y Pugliese. Ah, Pugliese. Pero esos son los mismos, Pugliese, Maraday y Pugliese que vino. Mi abuelo, mi bisabuelo Maraday y mi bisabuela Pugliese. Ajá, sí, María Mónica Pugliese, fue una reina así. Oiga, entonces, bueno, entonces ya estamos en la década de los años 80, ya Rafa que se independizó, hizo su propio orquesta. Yo ahí ya bastante en el Café Winsor. Sí, en Winsor, en Winsor, sí. Allá Bogotá hay un café que se llama, bueno, en Winsor. Winsor. Sí, Winsor. Porque existía en la, bueno, yo no vi ese café en el banco, donde quedaba el Banco de la República, o sea, en la plaza de Bodo. Ahí en la, mejor dicho, en la calle 20. No, 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 no. No, eso quedaba en la 19. No, 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 antes. El primer mundo, mira, eso quedaba en el Café de los Músicos antes, quedaba en la Nuevo Mundo. Allá se llamaba garantemente el Café de Doña Rosa. Pero, ¿qué dirección es? En la 19. No, pero antes de eso hubo otro café, que fue en el parque, el parque ese, no de Bolívar al centro, sino el parque Santander, pues ese es donde estaba el Museo del Oro. ahí había uno un café café es un lugar donde se reúnen los músicos hace años y después pasó a la calle 20 octava y novena es el famoso café windsor al frente de la placita del mercado de la nieve ese café windsor fue el reemplazo del café porque ya tumbaron la 19 el edificio que lo corrieron y para hacer toda la 19 y ya hicieron el edificio nuevo no estaba de doble carril por lo que estaba el edificio que tapaba y ahí era la reunión de los músicos nos reuníamos ayer a 19 en el nuevo mundo en la puerta y ahí que hacían hablaban llegábamos ahí llegaba el bueno algo salvedad había tú sabes que en todas los trabajos hay como niveles niveles entonces en la 19 vivíamos a pararnos los músicos que trabajábamos en las orquestas los que hacían programas de radio de televisión y eso y había otro café que no sé si existen todavía que es en la carrera Z con calle 12 ese es el café o sea que había y había otro músico ahí es donde van los músicos de que no están tocando en la parte importante de la cosa y sólo que van a esperar que lo llamen para la chisga si la chisga del sábado del viaje lo que sea qué música bueno usted le tocó la época de José Barros José Barros y yo nos sentábamos en la misma mesa él a escribir sus cancioncitas y yo a aprender a escribir música pasando hambre los dos años 64 no había todavía compuesto la piragua no, no, ni yo era el grama de Sinares ni nada yo no había hecho mi primer programa yo no había cantado con nadie ustedes se conocieron en Bogotá y ahí sí él comenzaba a cantar a componer allá cuando José Barros me conocí yo José Barros José Barros era José Barros y nada más pero claro, claro pero ya él había cantado con Mircea de Garavito con la orquesta de Mircea de Garavito sí, sí, claro los tuertos, todos esos números y cumbia sí, sí pero él, verdad que él andaba mucho en el café él escribía las canciones no era compositor de música era el autor o sea, la letra pero él mismo ponía la melodía la melodía, claro sí, él mismo, ¿no? el mismo ahí se dependía con la guitarra un guitarrista sí, pero tenía ahí mismo y entonces él se sentaba a hacer su vaina ahí vacílame y yo copiando música acá y tomando tinto tinto y amontonábamos tinto y tinto y tinto y no teníamos ni un peso ¿cuándo un peso? ni un centavo porque en ese tiempo los tintos eran diez centavos págrale bolas y no teníamos con qué pagar esperando que alguien llegara a invitarnos ah, claro y pagar a todos los tintos que nos habíamos tomado santo, digo eso era el maestro José Bar el maestro Calderón ah, Cascarita no, ese era otro Cascarita es otro Calderón el maestro Cascarita ya era Cascarita era el papá de Willy Calderón que tuvo con Lucho de Mudes con la banda Bocana en Medellín que grabó Meneza y bueno ahora está en Barranquilla pues con muchas orquestas allá pues ese fue el Calderón yo toqué unos bailes con él pero cuál es otro Calderón no, no, no sé Calderón el maestro Calderón trompetista sí, bueno, ese sí eh ajá, bueno entonces Rafa de esa época que otros músicos podemos... ahí hay... ahí se va a pasar el maestro Lucho todo todo ahí era una... ese era el sitio de los músicos chéveres los músicos chéveres y de los que querían ser chéveres también, ¿no? como yo quería ser chéveres yo iba a dar ese café entonces ahí se relacionaba al uno y le salía flechado a uno un baile o una gira con el otro ahí venían uno... ay, necesito un cantante eh... oye... eh... ese era... chisga ya se sabía en el repertorio de... claro, o sea... no, cada cantante tenía su repertorio compadre por eso fue que me tumbó la cabeza el maestro el maestro el... el... me dijo que lo haga el negro yo me quedé... espantoso porque... era... ay... no había... no había tanta... no había tanta fotocopiadera sino que había que ser... no, no... había... había... era una máquina que es multilip multilip y salían los arreglos eran morados todos malucos pero del original salían de una copia ya no salía copia de la... del que sacabas tú no podía salir de una copia ¿sí? bueno entonces tenía que copiarla además... con razón que a Saoco si... yo lo vi en cada tanda de descanso ese señor... ese señor... maestro Rafa estamos haciendo remembranza de... de la vida musical suya y... la época de Bogotá de las orquestas de los... cantantes arreglistas en fin ya en los años 80 fue cambiando el panorama bueno... vino la música cargarguera el reggae se metió también el merengue y... la salsa rosa en fin ya usted armó su propia agrupación ya se dependizó yo dije voy conmigo ¿cómo se llamó? Rafa en su banda se llamaba ok... y ahí qué... cómo... cómo hizo no... qué músicos llamó qué música tocó pues ahí tocaba Castelar Pacho Castelar Pacho Castelar bajista el bajista Nando Sepulveda era el pianista barraquillero también él aún vive en Bogotá fue el de los primeros que grabó con el grupo Nietzsche él fue el de Manquesta 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 famoso porque grabó con varias y tocaba hasta vallenato no sé de todo él era costeño no? con el cuero con el cuero murió él él y se murió si él murió con el cuero sí creo que sí caray yo encontré una invitación al Facebook de Eliseo Nieto ah bueno no sé no sé si estoy equivocado quién sabe pero pues me han dicho que otros músicos de esa época estamos a ver la de mi orquesta te digo la de mi orquesta nano con el piano con el bajo Castelar con la batería Pichiliru oh ya estaba claro de Pichiliru los hermanos Longa 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 que tocaron con Nietzsche con el grupo Nietzsche de ahí salió para el grupo Nietzsche ajá de mi orquesta salió para el grupo Nietzsche varios ah Beto el primer trompeta era Beto claro Beto Herrera Beto Herrera la segunda trompeta era un chileno que sería Nau no era Nau no 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 hay cara ahí no estaría Luis Villa no no estaría tanto músico que pasó por ahí y de ahí que música tocabas en ahí tocábamos boleros salsa de todo tocábamos de todo y en los programas de televisión ¿en televisión? porque ahí no era salsa y boleros ah ok no más salsa y boleros yo raspa no 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 fue la línea raspa de lo que llaman chucu chucu o sea ese ese sonido como de pastor López eso ya era muy los músicos decían que eso era gallego o sea una música muy sencilla muy muy que no tenía mucho sabor mucho swing o sea claro mucho chucu 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 era por el chucu chucu de de los palos de de las timaretas oiga entonces pero si trabajaba le salía si tocas en otras partes o claro maestro claro que clubes donde tocaba en 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 por eso yo trabajaba bastante en barranca 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 pero él la hacía patrón Washington sacaba los arreglos mitad por mitad yo le tiraba un billete y yo copiaba el arreglo y cuando comenzó a ponerse la música yo me defendí copiando arreglos y viniendo arreglos porque Rafa en Bogotá mucha gente lo conoce todavía yo he visto por ahí unos papeles Rafa en Sinales buen punto una pluma exquisita me decían que el Finale no, esa época sabía pero después decían Rafa en Sinales pero después el final tuvo aquí sí, así es bueno, es difícil los años 80 escribir sentarse a escribir así detenidamente una caligrafía estéticamente eso era de increíble sí porque no había tanta bueno ya empezaba a haber fotocopias y esas cosas pero en fin esa es la historia de la música que era ¡Gracias!